¿Qué es el diccionario de términos sindicales? El diccionario de términos sindicales es un compendio de un lenguaje simplificado y destinado a gente joven que lo que pretende es acercar términos como empresario, como huelga, como sindicato, sindicalista, en fin, como convenio, lo que pretende es que términos, terminología de lenguaje que utilizamos habitualmente en el mundo sindical, de una manera clara, concisa y concreta, acercárselo a los jóvenes en su lenguaje para que entiendan, al igual que todos en estos tiempos nos hemos familiarizado con lo que son los mercados, todos tenemos una prima de riesgo, de lo que se trata, es de que también podamos utilizar y conocer este lenguaje en nuestro día a día para que luego, cuando accedamos al mundo laboral, conozcamos un poco, de una manera cercana, qué significa todo esto y esto servirá como todo conocimiento para poder defender nuestros derechos sabiendo que son muchas de las cosas por las que luchamos. Se trata de una herramienta muy útil para no solo el conjunto de la clase trabajadora, especialmente para los jóvenes que se están iniciando en el mundo laboral o que están intentando salir de una situación de desempleo. Este tipo de herramientas permite que los jóvenes conozcan la terminología más usual en el ámbito laboral y eso les permite no solo estar en mejores condiciones para encontrar un puesto de trabajo, sino para saber defenderse y conocer todos los derechos que como trabajador o trabajadora tienen, especialmente en un momento donde está habiendo una serie de iniciativas de merma y de erosión del conjunto de derechos que hasta ahora tenían los trabajadores y trabajadoras, especialmente desde la reforma laboral del pasado marzo del año pasado que el Gobierno del Partido Popular impuso y que nos ha traído no solamente mayores cifras de paro, sino reconocido por todas las organizaciones sindicales de clase, pues una objetiva pérdida de derechos para el conjunto de los trabajadores. Bueno, pues sobre todo lo que pensamos siempre a la hora de hacer unas campañas que vayan enfocadas hacia la juventud, hacia los jóvenes mayores de 35 años, porque consideramos que somos y son las personas que más necesidades tienen a la hora de encontrar un empleo y una vez que la han encontrado pues sabe cuáles son las herramientas que han de seguir para poder emplearse y una vez que vayan tan inmersos dentro del mercado laboral, poder mantenerse con una dignidad y siendo conocedores de cuáles son sus derechos laborales. En ese sentido, pues esta campaña va a ser todo enfocada en ese sentido, pues darles deseados conocimientos, esa pequeña información a los jóvenes que no tienen un cierto conocimiento sobre algunos términos y que pueden serles útiles a la hora de buscar estos empleos, pues palabras como qué es un contrato o qué tipos de contrato pueden tener, aunque ahora mismo pues esto es algo que va cambiando muy rápido y que las medidas que va planteando el gobierno pues también hace que esto tenga que ser algo muy ágil y muy dinámico. Entonces, bueno, esta campaña pues sobre todo va enfocada a eso, a visualizar cuáles son estos términos que pueden, pues eso, dar más problemática a la juventud e intentar que de esta manera pues se vean más apoyados o se des un apoyo más para que puedan salir adelante en busca de esos empleos. El escenario que hemos presentado hoy en la Unión General de Trabajadores es sobre todo para la gente joven que tenga una base por la cual se puedan guiar y saber cuáles son sus derechos y bueno, todo lo que pueda reclamar al empresario o a la patronal en este caso. Yo creo que es una buena iniciativa para la gente joven de Fuebla Brada, para la gente joven de Madrid y bueno, pues para toda España en este caso. Pues la Ateneo Joven es una herramienta fundamental como programa de potenciación de la participación juvenil. En concreto, esta iniciativa de presentación del Diccionario de Empleo ha venido de la mano de la Asociación Juvenil de Banda Joven y de la Organización Sindical de Clase UGT Juventud. Este tipo de iniciativa nos recuerda que, bueno, pues en el caso de la ciudad de Fuebla Brada la situación tan difícil por la que están pasando ahora mismo las políticas activas de empleo sacude de una manera brutal a los jóvenes que están buscando desesperadamente un empleo a pesar de los formados que están. La situación de Fuebla Brada, esto es gravísimo. A la ausencia de una implicación por parte del Gobierno regional en el tema del empleo juvenil, seguimos padeciendo la inexistencia de un plan de empleo regional juvenil, pues se suma directamente la sustracción de 6 millones de euros que recibía Fuebla Brada para programas de activación y de formación para el empleo. Esa es la apuesta que tiene el Gobierno del Partido Popular, flaco favor está haciendo al conjunto de los jóvenes de esta ciudad.